La implementación de un vehículo blindado para el transporte de personal seguro. En el año 2013 teníamos una idea en el cual teníamos que proteger la vida de nuestros hombres en los desplazamientos en los vehículos. Estaban siendo muy afectados, acudimos al comando del ejército para que nos hiciera el apoyo de un vehículo para con nuestras capacidades poderlo blindar y que nuestros hombres puedan desplazarse en cualquier territorio hostil de una manera segura. En el año 2013 teníamos la idea de transformar un vehículo en el cual se transportan nuestros hombres al área de operaciones. La idea era blindar un vehículo de esos para el transporte seguro de ellos. Fueron en la realización de ese primer proyecto, denominado Alfa, fueron aproximadamente 24 meses en la realización. Después de ese proceso, el comando del ejército nos apoyó con un segundo vehículo para unas mejoras, el cual se denominó el titán acorazado, por el cual estamos el día de hoy galardonados. El ejército cuenta con tres patentes actualmente de ese vehículo y ya nuestros hombres se pueden desplazar a las zonas hostiles protegidas, que es lo más importante. El transporte seguro de nuestros hombres, de transportarlos en un vehículo de estacas a transportarlos en un vehículo completamente blindado, que es lo más importante, proteger las vidas de nuestros hombres. Nosotros aportamos lo que es el fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación de futuros proyectos que tienen que ver con nuestra fuerza. A todos nuestros soldados y hombres que conforman esta institución, les quiero enviar un saludo muy especial y quiero invitarlos a que se preparen, a que aprovechen las experiencias y todo eso en los procesos para llevar a proyectos futuros que tengan beneficio para nuestra institución. A todos nuestros colombianos les quiero enviar un saludo y también agradecerles por su credibilidad y apoyo que tienen con nuestra institución. De esta manera para seguir protegiendo la soberanía de tan hermoso país que es Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.